Aquí empieza otro de los míos, 20 de agosto, y hoy toca coger pinícolas. Hoy empieza, son las siete y media de la tarde, pero mira, mira, mira qué pinícola. Ya veréis, vais a disfrutar hoy como yo, pura argamasa. Otro pequeñín, tú. Mira qué pinícola. Bueno, como siempre hay algún comentario de estos que son muy pequeños, les diré que la envidia es muy mala, ¿vale? Porque créeme que dan la talla. Dan la talla, tú, mira qué pinícola. Otro pa'l canasto, tú. Mira cómo rueda. Uy, cómo le gusta el miserio de la gata, tú. Me la ha volcado y ahora la está agrediendo. Y ahora ha decidido irse. Pero esto qué, ¿eh? Y ahora vuelve. Uy, uy. Ya ha llenado el canasto, ¿eh? Eso no, ¿eh? Eso no, ¿eh? Ya te voy a dar yo a ti guau, guau. Ah, no, que es mi guau. Vale, vale. Uy, mala vida te espera. ¿Verdad? Mala, mala. Malo pinta, malo. Mírala, mírala tú. Uy, la primera de este año que veo tal que por aquí. O tal que por ahí. Mírala, mírala cómo la protege la hormiga. Dice, ¡esta es mía! Mírala, mírala la hormiga que asesina. Uy, uy, que me muerde. Me cago en la mar. Otra manita, pero esta no es como la de antes, que era roja. Mírala, mírala qué feliz. Míralo, míralo. Cómo va saliendo. Mírala. Estos sí que son pinícolas, ¿eh? Otro para el canasto, tú. Ahí hay otro pequeño pinícola. Uno ahí, otro, otro. La pequeña brotada, tú, que estaba esperando la gente. Y yo pa' aquí tapándolos. El año pasado hice lo mismo y se me los llevaban. Este año voy a dar una última oportunidad. Y si no, me empezaré a llevar los pequeños también, tú. Uy. Tapando y arranca uno, tú. Malo pinta, malo. Malo pinta. Mira, ya veis que hasta escarbando salen, tú. Pues nada, ese lo dejo ahí. Este, pues por desgracia, he salvado ahí. Y hay unos cuantos, pero este no lo he podido salvar. Otra manita, tú. Otro para el canasto, tú. Míralo, míralo. Pura argamasa, tú. La manita muscaria, tú. Pocas moscas tiene, me da a mí, eh. Mírala, mírala qué pincha está ahí. Míralo, míralo. Qué porte, tú. Este está un poco mordido, pero... Mira, o pinícola, tú. Malo pinta, malo. Pues nada, tú. Ahora salen las pequeñas boletas, que son bien sabrosas, y la semana que viene saldrán los cacharros. Pero vamos, estamos a 20 de enero, y este vídeo lo voy a poner en un par de semanetas, o por ahí. Así la gente... que dicen que no hay setas, pues seguiré... Mira, una chapa de regalo, tú. Seguiré diciendo, pues sí, no hay setas. Mírala, mírala. Menudo parte. La caza de odia, tú. Ahora son las nueve y dos, tú. Siete y media, pues eso, una horeta y media, entre subir y dar la vuelta y tal. Y estos he cogido. Reflexión del día, tú. Vamos a ver. He parado como en cinco gasolineras, en un... en un esto, en una tienda, y en todas me han dicho lo mismo, tú. Que no les queda hielo. Mayormente no hay hielo en el Pirineo, ¿vale? Ni en... ni en las gasolineras, ni en ningún lado, tú. Ya puedes buscar que no... no vas a encontrar. Y si encuentras, será gracias a Dios, ¿vale? Así que... hace falta más hielo. Esos nada más los... los voy a echar a Uiso, nada más esos. Los otros ya para guardar. Ya están limpiados y peinados, tú. A ver qué tal sale Uiso. ¿Qué se pueden decir de los boletos penícola? Para la gente que no los haya cogido. Pues mayormente... el Edulis tiene una línea por aquí. Y aquí, en el tallo... se le ve como una telaraña. Cosa que éste no tiene. Cambia también las esporas, que son más blancuchas. A la hora de partir, los boletos penícola son también bastante más duros. Y para mí, por lo menos, huele mejor, sabe mejor. A ver, mañana que igual me cojo y me hago una ensalada. Que dicen que en ensalada está muy bueno. Uy, mira, mira, de manosealos. Los he manchao, tú, que los tenías ya lavados y peinados. Ya te cogerán las policías, ya. Pues eso, tú. Eso es lo que se puede decir, que voy a decir yo. Esto es la verdad. Que son argamasa. Bueno, bueno, aquí empieza lo bueno, tú. Hoy toca receta nueva, tú. Boletos penícola con las lentejas, tú. A ver qué tal sabe. A ver si se puede recomendar. O no se puede recomendar. La otra vez con los robezuelos. Argamasa. Esta vez, a ver qué pasa, tú. Ya burbujea, tú. Así que... Apagando la cocina de Ogaloper, tú. Y con la izquierda, ¿eh? Soy ambidiestro. Mira, mira. La cuchara de Oplantú sigue como el día que la compré. O pues que haya esta mejorado. Mira a un minero, tú. A la hora de la cena. Tengo el sol en la cabeza. Encima de la gorra, tú. Poco se ve, poco. Poco nada. Mira, mira. Uy. Punto positivo, tú. He pasado la prueba, tú. No se aprecia bien, pero vamos. Paso en falso en la muerte, tú. Mira cómo brilla Ogalopitú. Ogaloper. Se ha quedado ahí con los urbanitas. Pues nada. Pues nada. Ahí acaba. Ahí está. Es una presa, porque tiene los dos lados paredes. Así que esto ya a mí no me engañan. Que no es unipo. Lo han hecho como presa ya. Se lo han agenciado. Aquí he ido a ver un refugio hace un momento. Y para aquí ya se ve la pista como baja. Va para ahí. Va para allá, va para allá. A la etapa de la montaña. Ahí abajo. Está el otro refugiacho. Y sigue la pista. Para allá, para allá. Y empieza en el segundo valle. Primero y segundo. Aquí hay otro tercero. Pero... Maja, maja la ruta tú. Improvisada. A última hora. Aquí justo está la frontera de Francia. Que no sé yo si se va a poder hacer mañana. Intentaré subir a ver si hay alguna senda para ir cresteando. Hay pocas sendas por aquí. Muchos montes y poco... La pista no tiene mantenimiento. Así que... Hay que subir aquí para autú.